Bueno, bienvenidos de nuevo queridos espectadores, vamos a cambiar de pueblo, yo ya estaba ahí un poquito casi perdido al inicio de este bloque, pero lo reconducimos, lo reconducimos, que me voy a cambiar de pueblo, me voy desde Bornos a Villamartín, localidad que en su historia democrática ha tenido gobiernos del Partido Socialista, el último José Luis Calvillo, actualmente gobernada por Andalucía por sí, por Juan Luis Morales, pero en las filas del que es hasta ahora el principal grupo de la oposición, sabemos el papel que le darán los vecinos a partir de final de mayo, eso ya lo deciden en las próximas elecciones los vecinos, lógicamente, en el principal grupo de la oposición actualmente has decidido que para esas elecciones van a tener candidata mujer a alcaldesa, en este caso, y con ella nos vamos a ir. Le quiero agradecer que nos haya visitado, a Carmen Girón, bienvenida. Muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Candidata del tercer pueblo de la sierra en cuanto a volumen de población, responsabilidad importante, no ser la candidata para Villamartín. Muy importante, pero no por ello no he meditado y pensado, la responsabilidad es donde entro. Como hemos estado comentando, durante cuatro años he sido concejal, soy concejal, formé parte de la lista de Diego López y soy portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Villamartín y secretaria general del partido. Persona vinculada al partido, pero hasta esa legislatura no habías entrado a formar parte activa como concejala en este caso, pero te habías planteado que después de eso iba a llegar a ser candidata a alcaldesa. Bueno, no. El plantearme e incluso entrar en mi… yo tengo la suerte de formar parte de una familia en que la política es… formar parte de la política activa es algo muy habitual, por lo tanto no es extraño que yo entrara a formar parte del partido de forma activa. El ser alcaldesa, pues mira, no. No es algo que yo me hubiese planteado hasta hace poco más de un año, que ya te proponen ser la secretaria general, habitualmente o tradicionalmente la secretaria general o el secretario general el que se postula como candidato a la alcaldía. Y yo sabía que si aceptaba el reto de secretaria general, aceptaba, claro, tenía que empezar a trabajar para un proyecto y para una lista desde el primer momento. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo fue esa, no sé si una llamada, una reunión en la que tú empiezas a decir, estate aquí esta gente, están buscando algo, me están mirando? Sí, fueron muchas conversaciones con Diego, con mi gran amigo Diego López, que confió en mí en un principio para ir en la lista, para ir segunda en una lista que no es poco. Y fueron conversaciones durante muchos meses. Ya el provincial se puso en contacto conmigo, Diego ya estaba decidiendo, pensando el no presentarse a la reelección como secretario general. Y estuvimos hablando, fue una cosa muy normal, no de una llamada, queremos que esté, sino que fue una cosa muy natural. Fue una cosita muy dentro del partido, al ser concejal te mueves por muchos sitios del partido, con compañeros y fue algo muy natural. Realmente no fue eso, una llamada decirme, queremos que esté como secretaria general. Primeras elecciones como candidata, como candidata alcaldesa, entiendo que ya se va anotando algo, ¿no? Quedan un par de meses para las elecciones, ¿cómo empiezan a ser los días a día? Pues mira, si te digo la verdad, desde el primer momento que fui elegida secretaria general, hubo entre la militancia y entre la gente del pueblo que se iba enterando, esa cosita de decirme que estaban contentos, que querían un cambio para Villamartín, que querían que una mujer se presentara como candidata. Y ha sido una cosa durante más de un año, trabajando en este proyecto, trabajando la lista. Y en realidad, como te he dicho antes, no ha sido una cosa muy traumática, sino que una cosa muy prolongada en el tiempo y una cosa muy natural, que creo que es muy importante. La presentamos este viernes, el día 31, a las 7 y media de la tarde, en el Salón Cultural de la Casa Cultural en el Museo. Creo que es un sitio muy emblemático de Villamartín y con muchas ganas de presentarla allá. Aunque ya hace más de dos meses que cerramos la lista, que la hicimos pública. Que vosotros ya la habéis hecho pública. Sí, ya nosotros hicimos ya pública hace mucho tiempo una lista muy trabajada, muy difícil, porque hacer una lista es complicado. Pero ya llevamos más de dos meses trabajando con esta lista. Que recaen los candidatos de responsabilidad, entiendo siempre, y más complicada, ¿no? Porque hay gente que trabaja contigo, pero todo el mundo no puede ir el dos, todo el mundo no puede ir el tres, es difícil, ¿no? Mira, yo tengo la suerte que en esta lista han querido ir todos en el proyecto y no han exigido un puesto. Que son maravilloso, porque igual de importante es el número 2 que el número 16, o el que está en reserva. Porque todos están trabajando por lo mismo, todos están trabajando para el mismo proyecto. Entonces, esa es la suerte que yo tengo. La lista de la gente que me acompaña, de esos hombres y mujeres tan valientes, que han dado este paso y que hacen el trabajo muy fácil. ¿Hay mucha continuidad de gente que ya ha estado en otras listas, gente nueva que se suma al proyecto? Prácticamente todos somos nuevos. Solo repetimos en listas de la anterior, las mujeres y Gonzalo, digo el hombre, porque es el único que forma parte de la Ejecutiva. Los demás somos todos mujeres y que la Ejecutiva al completo forma parte de la lista. Los demás son todos nuevos integrantes, gente que no se ha dedicado nunca a la política de forma profesional, que se suman porque creen en el proyecto, porque creen que es posible un proyecto de futuro para Villamartín y porque tienen la ilusión y tienen las ganas de trabajar por un mejor futuro. Has nombrado, Carmen, la palabra cambio. Sí. ¿Qué cambio considera, Carmen, que necesita Villamartín? Es que no es un cambio en sí, es que se necesita un proyecto de futuro para Villamartín, que no lo tiene. Decimos cambio porque sí, porque son 12 años de gobierno del Partido Andalucista que no ha aportado nada, porque no hay nada tangible, no hay ningún servicio nuevo que ya no tuviéramos. Al revés, hemos perdido servicios en Villamartín. Villamartín siempre ha sido un pueblo referente en la comarca y ya no lo somos. Hemos perdido servicios, infraestructura y eso necesitamos un cambio para volver a ser lo que hemos sido y para mejorar e incrementar esos servicios y esas infraestructuras que ya no tenemos. Las líneas programáticas, que entiendo que estáis trabajando en el programa, ¿qué propuestas destacas tú que vais a llevar o por dónde queréis que se vislumbre ese cambio o ese futuro de Villamartín? Como te he dicho, Villamartín tiene que ser un proyecto de futuro. Actualmente nosotros pensamos, este programa, lo he repetido ya varias veces, pero quiero que se quede claro, que no es un programa que lo estemos terminando. Evidentemente un programa para un pueblo nunca se termina, eso siempre se van incluyendo cosas. Cambian las necesidades y cambian las propuestas. Las propuestas, pero que durante un año llevamos preparando este programa. Y existe un decálogo de urgencia. Lo llamamos así porque hay tantas cosas que hacer, pero que hay 10 cosas mínimas que hay que empezar a hacer. Ley de dependencia, hay que evitar la precariedad laboral de nuestras trabajadoras de la ley de dependencia. No puede ser que de 180 trabajadoras no haya ninguna con una jornada completa. Que tengan que estar denunciando al ayuntamiento para que se cumplan sus derechos. La violencia. De ese tema hablamos, Fernando Lago, de que todavía no estaba en diputación. Vosotros sois también partidarios de que se quede el ayuntamiento a la ley de dependencia. Bueno, total y absolutamente. Una de las primeras medidas sería paralizar el proceso de privatización. Porque el proceso ya está iniciado. El proceso de privatización está. Aunque ahora mismo esté en gestión pública, el ayuntamiento está esperando que lo coja una empresa. El proceso de esa privatización está en marcha. Y eso lo tenemos que paralizar. Porque la intención de este ayuntamiento es no gestionar este servicio. Porque le molesta, porque no saben o porque no quieren. Pero entendemos que este servicio tiene que ser público. Perdona, te había cortado ese decálogo. No te he dejado ni seguir con el segundo. No, pero mira, es ley de dependencia, la no privatización, la seguridad, la inseguridad que hay en Villa Martín. El aumento de la violencia y de la delincuencia que hay en Villa Martín. Esta última noche hemos tenido un incidente de que un empresario ha sufrido un ataque con arma blanca. Y afortunadamente no ha sufrido daño importante. Está en urgencia, está bajo vigilancia, pero no ha sufrido muchos daños. Y tenemos un ambiente de inseguridad y de violencia y de delincuencia en Villa Martín bastante preocupante. Los agentes de la policía local también están dentro de una gran precariedad laboral porque no se están cubriendo las bajas que están existiendo. Y no hablo de bajas médicas, hablo de bajas por traslado o bajas por jubilación que esas vacantes no se han cubierto. Por lo tanto, hay un menor número de agentes de policía local y los que existen no pueden abarcar a todo un pueblo. Eso hay que atender. A los mayores, lo único que hay ahora es el mayores activo, que es una inversión 100% de diputación por parte del ayuntamiento. No hay una inversión en el presupuesto para los mayores. Hay que favorecer el desplazamiento para sus actividades. No solo crear las actividades, sino ese desplazamiento, que no hay un autobús urbano para que ellos se puedan desplazar. La juventud, tan olvidadas, la infancia y la juventud. No existe un sitio donde los jóvenes se puedan reunir. Se están reuniendo en el camino hacia el río, que eso es un peligro. Eso hay que cerrarlo sí o sí y habilitar un lugar donde ellos se puedan reunir. Pero la diversión no es solo... Los jóvenes, asociamos juventud a diversión, tienen problemas al acceso a la primera vivienda, tienen problemas al acceso al primer trabajo, información, son muchas cosas. Los parques y jardines, aumentar esos parques y esos jardines, el número, entiendo, y la calidad de esos parques que ahora mismo están abandonados. Son puntos que ahora se me olvida hace un poco, pero que tenemos ese decálogo de urgencia para empezar a trabajar en cultura, deporte. Porque Villamartín tiene una decadencia total y absoluta. Yo ya no hablo de limpieza, que es evidente la falta de limpieza que hay en Villamartín. Da pena ir por las calles. Da pena la decadencia urbanística que existe en Villamartín, porque no hay un plan urbanístico. Es un abandono total y absoluto por parte de las autoridades locales, porque no tienen un proyecto, como he dicho, no tienen un proyecto de futuro para Villamartín. Ahora una pregunta obvia. ¿Consideráis que en caso de que los vecinos os otorgaran la posibilidad de dirigir el pueblo, se le podría dar solución a buena parte de estas cuestiones que planteáis por la mesa? Digo obvia porque para eso se presenta uno. No, y si no, no se llevan en un programa. Yo lo que llevo en un programa es por qué sé que se puede llevar a cabo. Yo no prometo un sin cumplir. ¿Por qué no? Porque en el caso de salir, ¿con qué cara miro yo a mis vecinos y vecinas? Yo vivo en Villamartín, yo llevo a mis hijos al colegio, al instituto, mis hijos juegan en la Unión Deportiva, los llevo al fútbol y voy a animar a la Unión Deportiva, y mi hija va a natación, y estoy en el AMPA. Yo soy una vecina de Villamartín, y me voy a tomar la cervecita a la plaza o a la avenida, y como miro yo a mis vecinos, si yo prometo una cosa que no cumplo. Pasan las elecciones, llega junio, y esto es pregunta típica, que le hago a casi todos los candidatos. Pasan las elecciones, llega a mediados de junio, se conforman las nuevas corporaciones, y toca el momento de ser alcaldesa. Que una se hace alcaldesa a mediados de junio, no cuando es el día que se vota, aunque se vea claro. Al día siguiente ya le toca a Carmen llegar al despacho y entrar. Primera medida que Carmen dice, esto es lo primero que yo tengo que hacer cuando llegue a la ley de dependencia. Y hablar con los agentes de la policía local a evitar esa precariedad laboral y enfrentarse a la ola de violencia y de delincuencia que tiene Villamartín. Yo creo que son los dos primeros puntos imprescindibles que atacar. Imprescindibles. Eso es el primer día. No podemos ir... Yo salgo a trabajar a las seis de la mañana de mi casa, a mí me da miedo ir al coche. Porque yo tengo que aparcarlo en una zona oscura y yo voy mirando hacia atrás. Yo no sé lo que me voy a encontrar y no se puede vivir con miedo. No es justo que los vecinos y vecinas estemos viviendo con miedo. Miedo a que a tu hijo le pase algo en el camino del río porque se reúnen allí. Miedo a que te atropelle un coche porque no hay control de velocidad en el pueblo. porque no hay efectivo de la policía local para poder hacer todas esas cosas. No es justo vivir con miedo. Ves que ese Villamartín de futuro posible. Hablaba de la pérdida de la capital de la comarcalidad de Villamartín. ¿Consideras que eso se está dando? Sí, sí. A nivel sanitario hemos perdido muchos especialistas en nuestros centros de salud. A nivel comercio, cada día cierran comercios en Villamartín. A nivel infraestructura, no tenemos infraestructura. Vemos como todos los pueblos de alrededor aumentan esas infraestructuras, aumentan esos servicios y Villamartín se ha quedado estancado. No hay. Tenemos unos llanos donde hay una cantidad de... se siembra una cantidad de productos y se procesan en Puerto Serrano. Es que eso no lo podemos permitir. No porque le queramos quitar el trabajo a Puerto Serrano. No le queremos quitar el trabajo a nuestros vecinos. Sino porque es que eso se debe y se deben de crear puestos de trabajo en Villamartín. Esas cosas no se deben de consentir. No se pueden permitir. ¿Cuáles son esas líneas de desarrollo futuro que proponéis para el pueblo? Me está argumentando algunas, ¿no? Por ejemplo, vinculadas a los llanos. Claro. ¿Cómo se puede desarrollar el futuro de Villamartín, Carmen? Es que tenemos que seguir, tenemos que escuchar a los empresarios de Villamartín. Es que ellos tienen la llave. Un ayuntamiento no tiene una varita mágica. Es que un ayuntamiento no lo puede hacer todo. Tiene que escuchar a los empresarios. Tiene que escuchar a los comerciales. Tiene que escuchar a los trabajadores y trabajadoras de Villamartín. Existe una cantidad de trabajadores y de trabajadores sanitarios que salen todas las mañanas de Villamartín. Que es asombroso. Y no hay una alternativa para ellos en Villamartín. Es escucharlo y facilitarle ser el punto de unión con otros organismos. evidentemente un presupuesto local no tiene capacidad para fomentar a lo mejor la llegada de grandes empresas. Pero si somos el punto de unión con otros organismos como Diputación, como la Junta de Andalucía, con Europa, para que eso se pueda llevar a cabo. Los ayuntamientos no tienen dinero para... tienen muy poco dinero. Y eso hay que ser claro con los ciudadanos. Nosotros nos vamos a prometer que vamos a traer aquí diez empresas internacionales para que den trabajo porque el ayuntamiento no tiene capacidad para eso. Pero sí podemos facilitar que los pequeños y medianos empresarios que son realmente los que dan el trabajo en la comarca pues se puedan asentar en Villamartín facilidades fiscales o sea facilidades de subvenciones facilidades de terreno público son muchas opciones. Medidas que se pueden tomar. Nos estamos quedando sin tiempo. No me gusta que sobre todo en estas entrevistas que ya empiezan a ser preelectorales aunque no sean estrictamente electorales porque no estamos en campaña de manera oficial ¿os quedéis con nada en el tintero que viniendo para acá para la tele dijeras pues me gustaría voy a hablar de esto de aquello y resulta que a mí yo no tengo la mañana hoy hago con tantas entrevistas y no he sacado el tema y me gustaría aprovechar esos minutos para que Carmen nos trasladara a lo que considera que se le ha quedado en el tintero o que quiere recalcar de lo que ha dicho. Pues muchas gracias. ¿Me dirijo a la cámara o me dirijo a ti? Sin problema. Esa es tu cámara. No te la lleves que no... No, 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 yo lo que no es mío no me lo llevo. Bueno, pues soy Carmen Girón soy la candidata a la alcaldía de Villamartín para las próximas elecciones municipales represento al Partido Socialista y encabezo una lista de hombres y mujeres que con gran humildad con gran trabajo y con gran ilusión presenta un proyecto de futuro para Villamartín. Un proyecto que es realista que es realizable que está basado en las opiniones de las distintas asociaciones que recoge todas las necesidades de nuestro pueblo. Formamos parte somos unos vecinos y vecinas que no nos gusta la política del enfrentamiento no estamos aquí para discusiones estamos para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Tenemos un gran equipo tenemos un gran proyecto tan solo necesitamos que cambie el rumbo de Villamartín de estos últimos 12 años necesitamos un proyecto real de municipio nada más dar las gracias a Antonio por esta oportunidad y que estamos en las calles que estamos a la disposición de todos nuestros vecinos y vecinas. Yo mientras hablaba Carmen me estaba buscando el cartelito porque del viernes 21 de marzo no sé si la he puesto incluso un poco nerviosa porque estaba ella ahí hablando a la cámara y yo aquí buscando el móvil no, 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 no no te preocupes este que está haciendo me está aquí no, no, no era eso estaba buscando el cartel que me habían mandado de la presentación para recordarla que viene Juan Carlos Ruiz Boll del presidente del PSOE de Cádiz en el centro cultural de Villamartín en la calle Estramuro estaréis a las 7 y media entiendo que un acto abierto sí, sí, sí está invitado todo el mundo todo el que quiera puede acudir además deseamos que aquello esté lleno que más ropen en este momento pues muchísimas gracias por habernos acompañado Carmen sé que las agendas no son fáciles en estos tiempos no, no, no sobre todo también cuando compatibilizáis la tarea política con el día a día y con trabajar bueno, eso veníamos hablando los compañeros que es que somos somos todos gente trabajadora que tenemos que compaginar nuestro trabajo con la agenda de la campaña que es un poco complicado complicada y todo eso con los quehaceros familiares y todo bueno otra historia pero bueno que muchísimas gracias por habernos acompañado mucha suerte como yo digo siempre nosotros presentamos las opciones y que los vecinos que es lo grande de todo esto sean los que deciden quién es en sus manos está muchas veces no sabemos el poder que tenemos en nuestras manos para elegir nuestro futuro o nuestro pues sí lo tienen siempre los vecinos pero sobre todo cada cuatro años nos toca directamente o sea vamos a la urna y decidimos qué va a pasar entre comillas en los próximos en los siguientes años luego verdad que el día a día ya va cambiando las cosas y demás pero ahí el momento de las elecciones es el que yo siempre digo lo mismo que los vecinos por nuestra parte decidan lo que consideren oportuno nosotros os vamos a contar lo que pasa en nuestros pueblos este quien esté gobernando muchísimas gracias por acompañarnos Carmen nos vamos a publicidad y nos vamos a trasladar hasta Arcos donde vamos a tener al alcalde de Arcos con nosotros que también tiene el hombre que meterse en el fregado este de las elecciones o sea que los alcaldes no se libran no se libran muchísimas gracias Carmen gracias a ti publicidad a la vuelta seguimos hasta ahora ¡Gracias!